Trabajadores por cuenta propia tienen grandes expectativas de cierre de fin de año en sus negocios, ya que la actividad comercial aumenta y más en algunos sectores específicos, señala el presidente de la Federación de Trabajadores y Emprendedores, José Benito Escobar. Hay un esfuerzo de los trabajadores por cuenta propia, hay un esfuerzo de los emprendedores que estamos empujando de manera constante a que el cierre de este año sea mucho mejor que los años anteriores. Es decir, cuando hablamos de esto, hablamos de que los trabajadores, tanto en la parte navideña, por decirlo así, es decir, hay un esfuerzo mayúsculo, hay mayores compromisos y nuestra jornada laboral, por supuesto, es mayúscula. Es decir, el trabajador que antes estaba cerrando temprano su pequeño negocio a las 4 o 5 de la tarde, seguramente ahora lo está prolongando desde muy temprana hora de la mañana hasta hora más tarde. Es decir, esto va a permitir que la jornada laboral que están ampliando vaya a tener mejores frutos, más productividad, más acceso hacia la población y por ende, puede decir, mayor será el crecimiento de las ventas. Sánchez expresó que los emprendimientos este año han crecido, tomando en cuenta que muchos de ellos sin un empleo, por lo que les tocó poner su propio negocio. Anteriormente las personas que tenían un compromiso laboral dejaron de tenerlo como tal, entonces ahora en este momento están hablando de que ya no son trabajadores por cuenta ajena, sino ahora son trabajadores por cuenta propia. Es decir, nosotros somos los administradores de nuestro propio horario, de nuestros propios recursos, entonces sabiendo que vamos a invertir y vamos a producir de forma directa. Es decir, son cantidades importantes. La gente que no está trabajando de forma directa en alguna institución o en alguna empresa privada, puedo decir, pero el emprendimiento tiene que ver con la necesidad misma, individual, que colectiviza diferentes creatividades, diferentes cosas para producir. Noticias 12, Darlen Tellez.